toma 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 para tu culo de goma vale vale tranquila los cuernos los cuernos los cuernos los cuernos toma 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 uy que mala que te hacen mi niña que te hacen a ti hombre no te gusta a ti eso los cuernos son cuernos y los cuernos te los han puesto a ti me ha enviado a mi niña hombre mi yorsay chihuahua toma cuernos tu cara es mala vale vale que miedo que miedo